Parece que el gobierno de Barbón está decidido a desoír las reclamaciones y necesidades de quienes cuidan de la población asturiana. Y hoy ha sido el turno de los bomberos, el ejemplo más claro de quien pone en peligro su vida para salvar a los demás. Años de reclamaciones al gobierno socialista pidiendo una legislación que los ampare, les dé seguridad y les proporcionen medios adecuados a los riesgos que asumen. Pero solo obtienen el desprecio del gobierno de Barbón y su consejera. Y hartos del Vuelva usted mañana, anuncian acciones y protestas que les den visibilidad. La misma que nosotros hemos querido darles cuando los acompañamos en su concentración. Tienen todo el apoyo de Vox en sus más que justificadas reivindicaciones.